Buenas tardes, damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno, convocado para hoy el 26 de noviembre a las 5 de la tarde, con un orden del día de 11 puntos y empezamos con el primero, que es la lectura y aprobación, si procede del borrador de acta del Pleno de la sesión ordinaria del 29 de octubre. ¿Alguna consideración? Si no hay ninguna consideración la damos por aprobada. Pasamos al punto número 2, que es la dación de cuentas de 27 resoluciones de alcaldía. El punto número 3, que es la dación de cuentas de 136 resoluciones del concejado responsable del área de Hacienda, Urbanismo y Servicios Generales. El punto cuarto es la dación de cuentas de 13 resoluciones de la concejal del área de Cultura, Deportes y Acción Social. El punto número 5 es la dación de cuentas de 44 resoluciones del concejal delegado de Seguridad. Y el punto número 6 es la dación de cuentas de los acuerdos adoptados en las sesiones de junta de gobierno celebradas el 24 de 31 de octubre y el 7 y 14 de noviembre. Pasamos al punto número 7 del orden del día, que es una ratificación de una resolución de la concejala del área de Cultura, Deportes y Acción Social sobre la modificación del artículo 18 de las bases que regulan el acceso al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia del ayuntamiento. Tiene la palabra el concejal de Servicios Generales. Bien, muy breve, es muy sencillo. Comienza la resolución en base a un informe de la trabajadora social, hacer una corrección de errores de las bases reguladoras para el servicio de ayuda a domicilio. Se publicó en el BOPA y ahora lo que toca es ratificarlo en el pleno. Muy bien, ¿qué les parece? Iniciamos un primer turno de intervenciones. Partido Popular, Luis Solares, cuando se... No, nosotros seguimos en la misma postura que habíamos tenido en el pleno. Gracias. María Teresa, cuando desee. Sí, buenas tardes. Bueno, pues, yo creo que el cofajil, el portavoz del Partido Socialista, ha pasado bastante rápido sobre este tema. Esta alegación la hicimos desde el foro y la presentamos, que había un error en la descripción y que no tenía sentido como estaba formulado. Y si nos denegó, lo que nos lleva a decir, que es que las alegaciones de foro ni siquiera se han molestado leerlas. La Comisión 17 de septiembre, mi compañera expresamente, luego la Comisión, lo dijo. Y lo dijo. Con lo cual es prueba del caso que nos ha tenido. Las alegaciones que nos presentaban estaban en la descripción y incluso hasta eso se nos rechazó. Comisión 17 de septiembre. Ahí está el turno de mi compañera y que lo vuelva a reiterar. Gracias, María Teresa. Enrique, cuando quiera. No, bueno, en el momento no hemos intervenido. Belén, cuando quiera. Claro, nosotros votamos a favor porque no puede ser de otra manera. Hay que cambiar el error. Lo que nos sorprende es que lleguemos hasta este punto para cambiarlo cuando, vamos, en las comisiones informativas de servicios sociales, ya lo advirtió la concejal Susana de Foro varias veces, y lo que nos sorprende es que no se hayan cambiado, se hayan aprobado las bases y ahora tengamos que volver a modificarlas. Pero, bueno, votamos a favor porque está claro que hay un error con el no, ese que lo quita. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor de la ratificación. 16 a favor y una abstención. Pasamos al punto octavo, que es la aprobación inicial de la modificación presupuestaria en modalidad suplemento de crédito número 22-2013. Sí, tiene la palabra el Consejal de Servicios Generales. Bien, esto del superávit presupuestario que se desprende de la liquidación positiva del 2012, en función de la ley de estabilidad presupuestaria, hay una parte que se puede destinar a inversiones, así lo hemos hecho, hay otra parte que se debe destinar a amortizar deuda y es lo que proponemos aquí en este pleno, amortizar deuda, amortizar préstamos del año 2008-2009 y dos préstamos del 2010. Dinero que viene de parte del superávit presupuestario que resultó del cierre de la liquidación positiva del año 2012. Muy bien, muchas gracias. Adonimos un primer turno de intervenciones. Luis Solares, Partido Popular, cuando desee. Partido Popular no interviene. Gracias. María Teresa, cuando usted desee. Sí, sobre este tema, ya hemos tenido ocasión de debatir el control de la institución socialista y el partido de Cerencia, con lo cual, casi que las posiciones están todas, no sé si se me escucha. Las posiciones están bastante claras. Si me permiten, me gustaría pronunciarme en el segundo turno de intervenciones, porque he visto lo que pasó en la Comisión de Hacienda y bien apoyo de Izquierda Unida, y me sorprendió, entonces me gustaría poder escuchar la intervención de Izquierda Unida, para luego, en el segundo turno, poder expresar un poco más, porque, bueno, quería volver a pedir que las posiciones de Jorge y de Soa están claramente ya debatidas. Esto no lo he escuchado. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Tiene la palabra Enrique Bueno. Y si ahora yo no quisiera hablar y exponer nada, ¿qué problema habría? Sí, pero sí voy a hablar, como no voy a hablar. Es evidente que tenemos una deuda, es evidente que hay una normativa, es evidente que hay una ley, es evidente que tenemos que ir recortando esa deuda, porque esa deuda nos está creando, tenemos que pagar intereses por ella, y es evidente que hay que optimizar y hay que ir tendiendo, y poco a poco, progresivamente, en la medida en que se vaya pudiendo, hay que ir a la vía de tener unos elementos saneados, en función de no deber dinero, básicamente, que es un poco el problema que se está planteando a nivel general, y bueno, y así está la propia normativa. Sin más, decir que la apoyamos, como podría ser de otra manera, y nada más, es así de simple y sencillo esa cuestión. Muchas gracias, señor Enrique. Belén, cuando desee. Bien, bueno, como bien explicó el concejal de Hacienda, este suplemento de crédito no es más que la amortización de una serie de préstamos que se desprende, bueno, del superavis que se desprende del año 2012, es decir, que se está aplicando por imperativo legal, porque con la nueva legislación nos obliga a los ayuntamientos a realizar esto, y es aplicar el superavis de la liquidación existente del año 2012 a la amortización de préstamos. Como ya digo, es una obligación que impone en la actualidad la ley económica en vigor. Lo que sí me gustaría explicar es que, si bien el concejal dice que el superavis se desprende del año 2012, yo quiero recordar que en el año 2011 también tuvimos superavis en este ayuntamiento, que en el año 2010 también, que en el 2009 también, y así sucesivamente, para dejar muy claro que la situación económica de superavis que se está viviendo hoy en día viene heredada, en parte, por la gestión económica que realizó nuestro partido en los años de mandato, en los que nosotros gobernamos, lógicamente, y que en este ayuntamiento jamás ha habido ningún pufo dejado por mi gobierno, por el gobierno de la OSPC, bueno, que gobernábamos en coalición con el PP. Que ya sé que a lo mejor no viene al caso, pero bueno, como en la última semana el concejal vuelve a mentir en los medios de comunicación y vuelve a hablar de lo mal que dejamos en el ayuntamiento y de lo bien que va ahora, pues queremos recordarle que si hoy puede estar amortizando deuda, es precisamente porque las cuentas de este ayuntamiento siguen dando superavis y lo iban dando así durante varios años. Y esperamos que siga así. De todos modos, aunque esto se hace por imperativo local, nosotros nos vamos a exceder en este punto. Gracias. ¿Y va? ¿Cuándo desee? No, poco más hay que decir. Somos culpables de generar un superavis en el 2011, en el 2012, la OSPC de generarlo en el 2010, en el 2009, en el 2008 compartido, porque gobernó PSOE y Izquierda Anida hasta agosto, en el 2007 compartido, porque PSOE y Izquierda Anida gobernamos el segundo semestre, y de lo que estamos hablando ahora es del año 2013, y qué hacemos con el superavis del 2012. Que salvo, que salvo, que alguien me demuestre lo contrario, en el año 2012 gobernó este ayuntamiento, PSOE y Izquierda Anida. Y creo que nadie me va a poder decir lo contrario. Se generó un superavis, y somos tan malos que parte del superavis ya lo hemos utilizado este año, un millón cien mil euros para diferentes proyectos y para diferentes inversiones, y 869 mil euros para amortizar deuda. Se hace por imperativo legal. Una opinión de este concejal es que se tendría que dejar la posibilidad abierta a los ayuntamientos y a los gobiernos de turno que con los frutos de su gestión hagan lo que ellos decidan hacer, porque tan malo es que un ayuntamiento gaste dinero sin tenerlo, como que un ayuntamiento que genera superávit un año, al año siguiente le obliguen a hacer con ese superavis cosas que el gobierno a lo mejor destinaría para otras cuestiones. Dicho esto, amortizar deuda tampoco es malo, porque a medio y largo plazo tiene un efecto muy positivo y a corto plazo también. Y la prueba lo tenemos si repasamos lo que se amortizaba para deuda en el año 2011, en el año 2012, en el año 2013, y lo que se va a amortizar para deuda en el año 2014, pues esto es como el que tiene una casa y tiene una hipoteca. Si amortizas hipoteca y reduces cuota, como se suele decir, pagas menos letra. Pues aquí vamos a pagar menos intereses y nos va a dar para dejar dinero disponible para otras acciones y para otras actuaciones y otras obligaciones que tenga el ayuntamiento. Y es lo que toca ahora, con el superávit del 2012, pagar créditos y préstamos que se solicitaron del 2008 al 2010, porque es también una evidencia que este gobierno no ha solicitado ningún préstamo a día de hoy que pudiera hacerlo, porque en su día abrimos una línea de crédito y luego no fuimos a ella, pero pudiera hacerlo. Pero hasta el día de hoy no hemos solicitado ningún préstamo. Muy bien. Abriré un segundo turno de intervenciones. Luis. Sí. Bueno, pues me he escuchado, habiendo escuchado la intervención de Izquierda Unida, sus palabras, señor Buen, dicen que no se podía hacer de otra manera. Yo he visto al portavoz del Partido Socialista, la PNES ha dicho que era una pena realmente que ese superávit no se hubiese podido destinar a otras cosas que no hubiese sido requerida por Pizarreuda, con lo cual, bueno, parece ser que tampoco estaban de acuerdo con esta medida. El portavoz del Partido Socialista ha dicho que es tan malo, bueno, pues tener realidad como tener superávit, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo. En este momento, lo que pide la IPC de esta vez es costaria, es liquidar en equilibrio. Y si tenemos superávit es que no se ha liquidado. Cuando ha puesto usted el ejemplo de la familia de la hipoteca, señor Fernández, recuerdo que usted se interesa, me puse otro ejemplo, porque sé que es difícil poder explicar a la gente ahora mismo, tener esa mentalidad de que ahorrar y amortizar deuda es bueno, es bueno en general las circunstancias. Para mí en la actualidad considero que hay muchas necesidades que no están cubiertas, y que ese dinero se debería haber utilizado para paliar esas necesidades. Y yo puse el ejemplo de una familia que dio una hipoteca muy exigua y que decide ahorrar. Y la pena es que ese dinero que se ha ahorrado se dedica a amortizar deuda cuando se podían arreglar de goteras, de hacer comer a sus hijos, necesidades para mí mucho más importantes. Y así lo traslado, y así estoy convencida de ello. Es decir, para mí amortizar interés operable en estos momentos no es bueno, porque no hemos conseguido liquidar en equilibrio, pero ¿qué es lo que nos pide la BDF? ¿Qué haces como estar ya? Que podamos estar de acuerdo o no, y esto con ustedes, de que podría ser mejorable. Pero es la que hay. Tenemos tenido dos años para adaptarnos a ser la gestión. Y esta es la posición que yo mantengo. Es decir, no tenemos la ocasión que cumplir la ley. Y si la ley penaliza, entre comillas, el superávit como el déficit, porque no nos deja hacer con el superávit aquello que queremos, vamos a intentar que se den un equilibrio en equilibrio. Simplemente. Gracias, Teresa. Enrique, vamos a opinar. Bueno, es que realmente la intervención deja claro una cuestión. Es decir, a mi modo de ver, está pensando en lo inmediato y yo creo que aquí, en este ayuntamiento, se debe pensar en lo inmediato y se debe pensar en el futuro. Es decir, se tiene que ir reduciendo esa deuda necesariamente porque tenemos que dejar, tenemos, por un lado, que cumplir la ley y por otro lado, por normalizar y para aquello, y sobre todo, dejar de pagar intereses de deuda que estamos pagando y que está elevando y que nos está impidiendo en un futuro también poder realizar inversiones con unas cuentas saneadas. A mi modo de ver, es importantísimo, es importantísimo, no solamente es así, es decir, tenemos como ley, como defensa, desde el punto de vista de la Unidad, es importantísimo sanear las cuentas y sanear las cuentas es imprescindible. Y luego ya, todo el dinero y por eso hemos puesto reparos a la creación de, a sacar nuevos, a pedir nuevos préstamos, en definitiva, ¿por qué? Porque es mucho más importante en un momento determinado para determinadas obras esperar y parar determinadas obras que no son imprescindibles, que no son necesarias o para algunas medidas y tal, atender bien a la población en la que hay que atenderlas y luego, por otro lado, reducir esa deuda que nos está llevando muchísimo dinero en intereses y que además nos está hipotecando el futuro. Y es que hay que pensar en el futuro, en el año que viene, en el otro y en el otro. Y así, a mi modo de ver, ese es el camino que se debe seguir. A mi modo de ver, no, nuestro modo de ver es el camino que se debe seguir ir combinando las dos cuestiones, inversiones, ir liquidando deuda. Ese es un planteamiento que tenemos, simplemente. que es tan malo tener déficit como tener superávit. No dije eso. Dije que es tan malo que un ayuntamiento gaste un dinero que no tiene como que, habiendo generado superávit, no le dejen gastarlo en lo que el ayuntamiento decida. por lo menos, quise decir eso. Mi inconsciente estaba pensando eso y creo que así lo dije y así lo vuelvo a decir ahora. Por lo tanto, que no se ponga en mi boca la barbaridad que acaba de decir que es tan malo tener déficit como tener superávit. ¿Cómo va a ser tan malo tener déficit como tener superávit? Por favor. Por favor. Y luego, hablando de la ley de estabilidad presupuestaria, la ley de estabilidad presupuestaria hay que cumplirla, pero tiene muchos más aspectos que este. Y la liquidación positiva o el superávit que se desprende de la liquidación positiva del 2012 tiene un porqué y nace de cómo se confeccionó el presupuesto del 2012 y qué pasa en el 2012. En el 2012 se confecciona el presupuesto con una participación de tributos del Estado valorada en 2.100.000 euros, que es la media de lo que el Ayuntamiento de Corvera había recibido en los últimos cinco años. Uno, cuando empieza a hacer el presupuesto, analiza cuánto recibe el Ayuntamiento de Corvera de participación de tributos del Estado. De media, en los últimos cinco años, presupuesto ingresó 2.100.000 euros. ¿Cuánto presupuestamos? 2.100.000. ¿Cuánto transfiere el Estado? Más de 3 millones de euros. Mayores ingresos. ¿Y qué dice la ley de estabilidad presupuestaria? Que los mayores ingresos por encima de los previstos no se pueden gastar, tienen que ir a deuda. Eso también lo dice la ley. ¿Cómo habían sido las liquidaciones de participación de tributos del Estado de años anteriores, del 2009 y del 2010? Negativas. Y tenemos que estar devolviéndolo a 10 años. En un principio lo teníamos que devolver a 5, pero como este Gobierno lo hace tan mal, pues resulta, digo mal, queriendo decir todo lo contrario, porque este Gobierno cumple con todos los parámetros económicos que el Gobierno estatal exige y esa deuda la tenemos que devolver a 10 años. Por lo tanto, en el año 2009 y 2010 se tuvo que devolver dinero que el Estado había ingresado de participación de tributos del Estado. ¿Qué pasó en el año 2012? Que la liquidación fue positiva. Mayores ingresos por encima de los previstos. Que tampoco se pueden tocar. ¿Qué pasó en el 2012? Que teníamos una sentencia, un juicio abierto con cogerse por la planta de biometanización. ¿Alguien en su sano juicio presupuesta algo que depende de una sentencia? Estaba ahí y había una diferencia y ganamos 320.000 euros. Mayores ingresos por encima de los previstos. Que tampoco se puede tocar. Todo eso va a la liquidación del 2012. A la liquidación positiva del 2012. ¿Y qué se genera con eso? Un superávit y ese superávit parte de este año en este año un millón cien mil euros se ha ido a inversiones. Que hemos hecho una modificación de créditos perdón de presupuesto en junio del 2011 y todavía en octubre hemos hecho otra que nos ha permitido ir a inversiones. Aparte de la paga extra del 2012 aparte de las de la plantilla de las vacantes en plantilla que están dotadas presupuestariamente pero no están cubiertas al final del año se genera también un dinero sobrante por lo tanto que nadie quiera decir aquí que este gobierno hace mal sus cuentas porque presupuestamos unos ingresos ciertos que se iban a cumplir en base a unos informes y en base a una realidad que era la que se venía produciendo en los últimos años. Si el Estado transfiere más dinero porque el Estado no te comunica qué te va a dar de la misma manera que no comunicaba en los años anteriores que la liquidación iba a ser negativa en el 2012 fue positiva no sabemos cómo va a ser en el 2013 no lo sabemos estamos esperando por lo tanto se genera un superávit pero en ningún caso es por mala gestión de este gobierno faltaría más es más yo no me importaría que en el año 2013 volver a generar otro superávit tanto como en el 2012 creo que no se va a dar creo que no se va a dar pero bendito problema genera un superávit de dos millones de euros yo lo firmaba ahora lo firmaba ahora y que me llovieran todas las críticas que me llovieran la realidad es que vamos a amortizar deuda la realidad es que el Ayuntamiento de Corvera tiene una deuda de tres millones y cien mil euros al principio de este mandato y que al final de este año va a estar en aproximadamente la mitad quizás un poco menos que vamos a seguir reduciendo la deuda que el Ayuntamiento está antes tenía una deuda del 25 27% sobre los recursos propios cuando la ley dice que es del 75 no estaba mal pero ahora va a estar mucho mejor y eso es una realidad y nos va a permitir que en el 2000 mientras en el 2012 para hacer el presupuesto había que pagar de intereses y de amortización de deuda más de 600 mil euros en el 2014 se reducirá a 300 mil porque si reduces la deuda a la mitad también reduces los intereses y eso es un dinero que va a estar libre para lo que el Ayuntamiento decida y por lo tanto tan mala gestión no será un Ayuntamiento de superávit y que un Ayuntamiento no esté endeudado desde luego si a mí como Concejal de Hacienda y al Gobierno que represento nos tienen que criticar por eso bienvenidas sean esas críticas prefiero que se me critique por dar superávit que no por tener Ayuntamiento en pérdidas e intervenido pasamos a votación de este octavo punto del día sobre la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 29 de 2013 votos a favor 9 votos en contra ninguno abstenciones 8 pasamos al punto noveno que es una propuesta de la plataforma GEA a los Ayuntamientos Ganaderos de Asturias para un consenso regional a favor de la ganadería la gestión de los espacios silvopastoriles de Asturias hay un informe del secretario donde dice que esta solicitud presentada por don Darío de las Heras Guerrero que propone que por el Ayuntamiento se apruebe un plan de gestión de los espacios pastoreos de Asturias y que habla de cuatro líneas como ustedes muy bien habrán leído la adecuación de las normativas europeas la mejora de la gestión silvopastoril del monte la compatibilización de la ganadería con la fauna salvaje y el fomento de mecanismos de comercio justo que eses contenidos de líneas de actuación propuestas no son competencia del Ayuntamiento sino de la comunidad autónoma por lo que vamos a debatir aquí y que vamos a aprobar va a ser apoyar la propuesta no su aprobación porque no tenemos competencia para la aprobación estamos todos de acuerdo quedó claro el informe del secretario entonces esa es la propuesta si quieren pasamos a votarla o hay intervenciones a votarla no, no, no no vino nada ¿habéis leído? ¿se ha dicho cuánto va a ser? vale pues venga abrimos un turno de intervención espera Teresa Luis no va a hablar Teresa conmigo sí por lo que he dicho lo tengo entendido porque efectivamente no sea un apuntamiento absolutamente ganadero pero bueno está presentada por la Comunicación Magia ganadería extensiva las suyas y lo que viene defendiendo es lo mismo sistema tradicional de ganadería agricultura basada fundamentalmente en lo que es el territorio y la ganadería de ganadería que se va creo que va a haber una confrontación con este jueves a las noces y me notifico que son directas en frente de presidencia en Oriedo y en el que el partido no nos presenta y lógicamente pues hemos tenido una participación activa en el apoyo y por lo que es otro que vamos a defender este este proceso ¿cuál de intervención más? ¿se entiende? Sí nosotros nos vamos a apoyar nosotros nos vamos a extender y nos vamos a apoyar en principio no habría en principio no habría ningún problema en apoyarla si esto no viene acompañado de una campaña que se está haciendo desde GEA que es ganadería extensiva de Asturias en la línea prácticamente de a mi modo de ver en su modo de ver de acabar con el ovo y acabar con es decir no se busca el equilibrio como aquí dicen porque aquí sí que dicen que hay que buscar y proteger pero sin embargo están planteando movilizaciones en la línea en la que nosotros no lo compartimos es decir esta esta solicitud en sí mismo vamos esta moción o esta propuesta que nos hacen ya digo no tendríamos ningún inconveniente en el texto en el que recogen si no hubiera precisamente esas medidas que se están planteando es decir nosotros como es lógico buscamos la compatibilización la compatibilización de de los intereses ganaderos pero también la compatibilizar con proteger y resguardar también la fauna autóctona de Asturias en el sentido de bueno de buscar ese equilibrio pero también plantean algunas cuestiones que son más que discutibles y últimamente ya te digo ya digo perdón ya os digo en la prensa ha salido claramente bueno movilizaciones en la línea de que vamos a parecer que aquí el único enemigo que hay de todo esto es el lobo entonces eso es lo que se desprende y lo que ve y ante esa situación nosotros ahora mismo aparte de que no tiene validez desde el punto de vista que estamos planteando porque es potestad de la consejería pero aparte de todo eso nosotros nos vamos a abstener si lo hubiéramos apoyado en el sentido de que ellos se mantuvieran en la línea de lo que mantienen aquí pero hemos visto que incluso han convocado movilizaciones en esa línea en la que nosotros no podemos estar de acuerdo gracias Enrique Melén no sé yo no entendí muy bien la postura de izquierdo ni a nosotros la hemos leído y valorado y nos parece bastante coherente todo lo que piden y yo desde luego no la interpreté como que aquí el único enemigo es el lobo está claro que hay fauna salvaje asturiana que hay animales que para los ganaderos bueno pues son un riesgo pero por lo menos en esta moción nadie habla de ir en contra del lobo sino de compatibilizar que existan esos animales en Asturias pero que a su vez se pueda compatibilizar con la presencia de actividad ganadera que cuando haya que cuando el lobo o otra especie autóctona que puede ser jabalí que también causa bastantes destrozos pues cause un daño tanto en un prado como en una cosecha o en los propios animales en los rebaños pues ellos piden ser indemnizados y demás y a mí me parece bueno pues una postura bastante coherente sí que en cuestiones de plazos y tal porque la verdad es que la bueno la moción o la petición que es bastante concreta porque incluso ponen plazos para las denuncias para los trámites y a mí me parecen hombre me parecen de cara a los ganaderos muy favorables pero de cara a la administración algunos son difíciles de cumplir porque son plazos muy cortos tanto para dar aviso como para que la comunidad autónoma responda y demás pero bueno a nosotros nos parece coherente tanto lo de las gemas como como lo de las indemnizaciones que se les dé un precio justo también por los destrozos y y por tanto aunque bueno no es una competencia municipal como ya se explica en el informe del secretario si vamos a darnos nuestro apoyo al escrito presentado por esta asociación de ganaderos vale bien gracias y va cuando desee bien pesando ser una competencia municipal bien es cierto que se puede hablar de todo porque aquí el debate es para hablar de todo y nosotros ciñéndonos a lo que dice la moción vamos a votar a favor pasamos a votación ¿querías un segundo turno? sí hombre sí va a pasar un segundo turno sí ya yo diría que bueno el señor el señor el señor ha sacado el tema de los robos yo diría que como todo la producción controlada tiene su razón de ser de todas formas me sorprende que lo diga precisamente usted porque es que no tiene lo mismo el tema de lo que se dice en esta en esta plataforma pero sí me gustaría que se ubicase usted el cuento y la producción por ejemplo controlada también puede ser los eucaliptos en este concejo y en el plan general de la nación urbana parece que quedó ahí abierto esa posibilidad a obligar a los ganaderos que también muchos miren que les hable de los eucaliptos como sabe usted es una conveniencia que tampoco es autonómica sino que es bueno posiblemente sí sí la producción de eucaliptos y en el principal o hasta ahora estaba jugando por una producción controlada que es la que decía mi partido que usted dejó la puerta abierta y le vamos a agradecer a obligar a las producciones eucaliptos en este municipio que se tengan que quitar entonces quiero decir que la producción de la verdad del señor Bueno siempre es buena para luego para los cuáles y para todo la presentación de la producción Gracias Teresa Enrique Bueno pues aquí vamos a decir como siempre es la costumbre de liarlo todo y de mezclarlo todo es decir primero la competencia para la plantación de eucaliptos para la autorización de la plantación de eucaliptos la tiene el Principado Asturias a través a través de su consejería para dar las licencias de plantación de eucaliptos pero nosotros tenemos las competencias para ordenar el territorio y para ordenar aquello que consideremos que se debe desarrollar en el territorio y como nosotros si trabajamos igual que antes por el futuro por el futuro de Corbera con tiempo para los nietos para los nietos y no queremos y ya lo hemos dicho no queremos que se convierta Corbera en un eucaliptal hemos tomado unas medidas en el marco del plan general de la urbanización urbana tendentes tendentes a nadie se le impide tener un eucalito cuatro eucalitos en su finca para nada de manera como cualquier otro tipo de árbol pero las plantaciones masivas estamos ahí eso para aclarar ese tema que lo ha metido usted por el artículo 33 que es como hace siempre pero ahora llegando yendo a lo que nos ocupa que es mire ganaderos agrietos auxilios varias organizaciones se manifestarán en Oviedo el día 23 para reclamar protección frente a los crecimientos y ataques de la fauna salvaje ¿eh? ¿y quién apoya esto? ¿quién lo dirige? Gea es decir esto sí en sí mismo es una auténtica barbaridad plantearlo así es decir por eso digo y decimos que a nosotros esta moción que plantean la apoyaríamos sin ningún problema porque el contenido de ella estamos de acuerdo básicamente en ella pero el problema de todo esto es que se hace a la vez que presentan esto están haciendo movilizaciones simplemente para en la línea en que lo plantean para evitar casi prácticamente bueno hacer plantean hacer batidas a todos niveles en fin todas las cuestiones que están planteando sí de prensa de prensa de prensa para el día 23 tenían convocada una manifestación bien entonces esa es la cuestión nosotros nosotros por supuesto lo que buscamos es el reequilibrio entre todos es decir que convivan como ha convivido siempre que aquellos aquella parte del ganado que los lobos o más animales salvajes que hay que hay bueno no necesariamente en Corbera pero bueno en todas las zonas rurales en Asturias aquellos daños que se perjudiquen al ganado pues que se paguen y se les subvencione como se viene haciendo o si no se está haciendo bien que en final que se haga de manera correcta pero hay que buscar ese equilibrio de la consistencia y ellos han tomado por un camino que muchas veces hay que poner el freno en el sentido de que hay que consistir las dos cosas porque puede darse la circunstancia de que empecemos como ya se hizo otras veces ya se hizo otras veces y estuvo a punto de desaparecer el lobo en la línea de tiro al lobo en sí mismo por ser el lobo nada más esa es un poco la cuestión y de hecho no votamos en contra nos extenemos ¿por qué nos extenemos? porque tenemos ese punto podríamos haber apoyado pero no lo apoyamos simplemente porque porque hay ahora mismo planteadas movilizaciones que simplemente van a nuestro modo de ver van en una sola dirección y no buscan ese equilibrio que ellos dicen plantear en la moción nada más gracias Enrique Belén bueno pues venga pasamos a a votación de este el noveno punto del orden del día que os recuerdo no es aprobar el plan de gestión sino apoyar la propuesta de la plataforma GEA para la elaboración del plan de gestión ¿votos a favor? ¿votos en contra ninguno? extensiones 3 pasamos al décimo punto del orden del día que es una moción del grupo municipal de Izquierda Unida con motivo del 1 de diciembre el día mundial de lucha contra el SIDA tiene la palabra Enrique Bueno como por qué sí bueno aquí básicamente todos los concejales y concejalas han tenido oportunidad de leerla es decir en España se estima que cada año contraen el virus del SIDA entre 3.500 y 4.000 personas aceptando ya un total a 150.000 personas bueno entonces bueno esto es simplemente bueno es sensibilizar y llevar tanto a la administración local como a la administración regional y a la administración del estado en la línea de potenciar y hacer programas y también desde el punto de vista de evitar recortes que es un poco lo que también está planteando a nivel estatal con las medicinas con los medicamentos que esta gente necesita para curar que esta perdón esta gente no que estos ciudadanos o ciudadanas necesitan para curarse y que en definitiva bueno pues han tenido recortes por lo tanto es una moción que estamos metiendo prácticamente en todos los ayuntamientos nos quedamos en representación y que busca precisamente seguir aumentar recursos y seguir combatiendo esta enfermedad de tal manera que que reduzcamos esto a la mínima expresión ya digo que aquí nos vienen los datos que nos dan es que de 3.500 a 4.000 personas cada año vienen aumentando se vienen generando con y ya van en total 150.000 personas que tienen el virus es decir en definitiva es una llamada de atención y una llamada también a colaborar y apoyar en esta en esta lucha que mantienen estos ciudadanos y ciudadanas con contraste de enfermedad gracias Enrique si les parece abrimos un primer turno de intervenciones el partido popular no está Teresa cuando desee ven pues mira nosotros a pesar de que estamos de acuerdo con el contenido en esta ocasión nos vamos a abstener y vamos a explicar la postura de nuestro grupo estamos como un poco cansados ya de que los grupos municipales presenten este tipo de ese tipo de mociones por lo siguiente sabemos que en diciembre el día uno se celebra este día y que la moción es importante y que el contenido de ella es importante pero aún siendo importante y aún estando de acuerdo con el contenido es que es algo que no es de nuestra competencia al final lo único que podemos hacer desde el ayuntamiento es instar a la consejería pedir a la consejería solicitar a la consejería que de eso tratan los puntos y a ver pues lo mismo con esto pues con las mujeres víctimas de violencia de género con el día 3 de diciembre que es el de la discapacidad menciono esto porque son las fechas que hemos tenido así más próximas o que tendremos y al final es que bueno no es algo de nuestra competencia no podemos hacer nada está claro que todos estamos a favor de estas cosas pero ya nos cansa nos resulta cansino el debatir en los plenos algo que no que no es competencia municipal y que poco vamos a hacer y que esto debería debatirse bueno pues en el seno de las administraciones públicas en las en las que si hay competencia para poder llevar a cabo estas cuestiones en este caso pues imagino que sería el Principado de Asturias y lugar donde donde bueno donde el grupo municipal de Izquierda Unía pues tiene presencia y podría realizarlo si nos parece distinto cuando la moción como por ejemplo la anterior la presenta alguien de fuera del ayuntamiento ¿por qué? porque no tienen por qué saber si es competencia nuestra o no o porque a veces aún sabiéndolo lo presentan en la administración que ellos entienden que está más próxima al ciudadano pero que los propios grupos municipales sabiendo que no hay competencia para ello estemos presentando estas cosas pues a nosotros no nos cansa ya y por eso nos vamos a abstener gracias Belén Iván cuando desee si nosotros vamos a a votar a a favor y desde el Partido Socialista no nos vamos a cansar nunca de alzar la voz contra aquello que no nos guste o de alzar la voz en apoyo de aquellas causas que entendamos que sean justas y que merecen nuestro apoyo porque entonces levantamos un muro alrededor de la frontera de Corvera y hablamos de convertir a Corvera en un cantón suizo y que lo que pase en el mundo no nos importa ¿acaso no habrá ciudadanos de Corvera que padezcan esta enfermedad y que no necesiten que su administración más cercana al ayuntamiento les apoye en lo que podamos apoyarles? Pregunto dejo ahí la pregunta y vamos a votar a favor el Partido Socialista seguirá presentando mociones de apoyo para las causas que entendamos que sean justas y si otros partidos las presentan nosotros las apoyaremos gracias Iván para cerrar Enrique bueno sí dos cuestiones bueno la importancia del tema no es una cosa que se vaya esté en cuestión por parte de los concejales y concejales de este ayuntamiento pero a mí me da sensación de que no habéis leído la moción es decir el primer punto que dice es solicitar solicitar al equipo de gobierno de este ayuntamiento el desarrollo de una campaña informativa de prevención del virus en el ámbito del municipal que fomente el uso bueno preservativo una campaña para evitar el contagio lo dice ya en el segundo punto dice en el segundo punto dice solicitar a la consejería de sanidad del gobierno autónomo pues somos un ayuntamiento solicitamos a la consejería del gobierno autónomo que desarrolle un plan regional para el fomento y la accesibilidad de la prueba rápida de detención del VIH de manera anónima gratuita y universal me dejé las gafas en casa un poco ese es el problema aquí entonces quiere decir que estamos hablando de lo terreno de lo terrenal de lo humano de lo que nos pasa a los ciudadanos y a las ciudadanas y nosotros somos 16.500 ciudadanos y ciudadanas y representamos a los ciudadanos y ciudadanas ¿de qué coño estamos hablando? bueno nada más eso es lo que quiere decir yo por alusiones me gustaría interrumpir es que creo que se ha muy mal interpretado tanto no abrimos un segundo entorno un segundo entorno de intervenciones por alusiones vale muy breve porque es por alusiones a ver es que yo creo que se me ha mal interpretado Enrique primero sabemos que lo que solicitas porque lo hemos leído de hecho sabes que contamos con un médico en nuestro grupo municipal y pues le hemos pedido a Agustín que tuviera la movilidad de leerla él y de decirnos su opinión personal ya desde el punto de vista médico con lo cual la hemos leído varios vale y sabemos que pedías lo del plan este de prevención dentro de o sea la campaña municipal entonces que yo sepa yo en los años que he sido concejal y creo que ahora se seguirá haciendo esa campaña se hace todos los años y exactamente se celebra el día que se celebra o sea el 1 de diciembre y desde la oficina de información juvenil se han estado años repartiendo concretamente preservativos en el instituto que tenemos en Corvera y en distintas zonas con lo cual yo creo que eso aunque no lo pidas yo doy por hecho que se hace a lo mejor es que se ha eliminado y ahora no se está haciendo no lo sé y el resto de lo que pides en la moción hombre el cambio de la enfermedad de denominarla de infecto transmisible a infecto contagioso o sea de cambiarlo y ahora llamarla infecto transmisible en lugar de infecto contagiosa o lo del copago sanitario pues en esta como en otras enfermedades es que no son cuestiones que tenga que decir el ayuntamiento y hemos dicho si tenés presente en el principado de por qué no lo presentáis allí y lo debatéis allí no quiere decir que a nosotros no nos importe pero estamos hablando de que no lo presenta una plataforma de afectados por la enfermedad ni cualquier ciudadano lo presenta un grupo municipal y al final ya parece que acaba siendo demagógico en plan vamos a sumar los puntos de este colectivo y el día 3 como toca el de las personas con discapacidad vamos a ver si no sumamos votos de estos y vamos a presentar una a favor está claro que todos los grupos municipales estamos de acuerdo con el contenido de esta y de las que se presentan de este modo pero a mí al final me parece que es un poco demagógico y por eso nos vamos a extener pero que no se nos malinterprete gracias Belén por aclaraciones bueno yo creo que fui bastante explícito pero puedo sobre algún todavía más no habría absolutamente ningún problema es decir si encima tiene usted un médico en sus filas yo no sé que 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 en que potenciemos y trabajemos con más ahínco todavía en mejorar las condiciones eh y evitar el contagio por la vía de de aumentar las campañas de sensibilización y demás eh por lo tanto yo no bueno mejor lo dejamos así eh lo dejamos así porque es que estas cosas pasan muchas veces cuando uno es simplemente piensa en lo local y piensa que que su mundo está reducido a corbera es que el mundo nuestro no está reducido a corbera nosotros somos parte de 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 corbera de asturias del país y del mundo es decir entonces pensamos en en todo ello y como y como todo ello tiene que llegar a los ciudadanos de corbera de las ciudadanas de corbera aquello que pensamos como idea global de las cosas no ha reducido estrictamente así es que nosotros Izquierda Unida no es un grupo que 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 viva solo en corbera que sea que no en corbera Izquierda Unida es una organización estatal eh que defiende estos intereses y que está colegada con otras organizaciones a nivel mundial que defienden estos intereses por lo tanto ese es un poco el planteamiento que hay es la política en sí mismo y es tanto como decir que las cuestiones de la política cotidiana que afecta a los ciudadanos no se deben traer a los plenos nada más muy bien muchas gracias enrique pasamos a votación votos a favor de esta moción votos en contra ninguno extensiones cinco cinco si les parece pasemos al capítulo de ruegos y preguntas empezamos por el grupo popular Luis Solares algún ruego alguna pregunta gracias María Teresa cuando desea algún ruego alguna pregunta yo no sé si puedo es un ruego es un ruego vamos a ver como sería es algo que acaba de decir el señor no siempre aunque estemos tratando de que Corvera nos estemos limitando a Corvera yo creo que estamos tratando de lo que es la eficacia y el poder resucionar los problemas entonces cuando decimos que es que debemos hablar de cuestiones principales es porque tenemos una forma inmediata directa sobre esas cuestiones no es que no nos importe simplemente yo creo que la función que era el portavoz en el curso que se estaba refiriendo a este presupuesto que normalmente comparto con ellos respecto al grupo que quise ser hacer entendido el ruego como una propuesta de actuación mi grupo quise ser plantear en este momento el siguiente ruego y es una reunión urgente entiendo que sería la Comisión de Urbanismo Obras y Medio Ambiente para poder valorar bueno por la información que ha salido hoy en prensa y que supone la aprobación en el día de ayer por el Consejo de Administración de Cogersa de la Seguridad de Tarifas y me gustaría como se haya contado con su apoyo subícito señor Alcalde me gustaría una forma de esa comisión en la que se les pudiese informar de las consecuencias que tendrá para Corbera esa subida que se ha planificado entonces por un 2% y no haya subida según aparece hoy en el comercio de Nueva España mucha más acusada y a partir del año 2018 2019 y 2015 me gustaría que se convocara esa comisión eso dice la prensa no era lo mismo que había dicho usted sobre lo que decía sí estoy encantado pero me imagino que luego es que el alcalde informe de eso o que sea en el seno de la comisión informativa de urbanismo que celebran ustedes el martes o prefieren una junta de portavoces para hablar de eso muy bien pues convocamos una junta de portavoces para hablar del tema me gustaría también preguntar las gestiones que se han hecho porque tampoco tenemos ningún tipo de información se nos reunió la junta de portavoces respecto a la causa de la CUAGES porque es una moción de Izquierda Unida aprobada el 24 de septiembre y hasta ahora ¿no se ha ayudado? ¿me parece una cosa? me parece una cosa sorprendente si voy viendo lo que aparece en prensa no es absolutamente nada entonces no sé porque no me está sucediendo ¿me va a contestar el concejal de servicios generales? a una pregunta de concejal David en la comisión informativa de Hacienda quiero recordar solicitaba en qué situación se encontraba esa moción que había presentado Izquierda Unida y ahí dijimos que nos íbamos al ayuntamiento ya habíamos informado que se había indicado a los letrados del ayuntamiento que se personaran y que ante cualquier noticia o novedad que informamos de manera inmediata llegó un jueves un escrito del juzgado creo que era un auto yo en términos jurídicos me pierdo y solicitaban que concretásemos la posición que quería tomar el ayuntamiento de Corvera respecto al caso Acuajés que si queríamos personarnos sin más en defensa del interés general del consejo y de los vecinos o que si queríamos personarnos como acusación y en el caso de personarnos como acusación si si es así teníamos que decidir a quién acusábamos y de qué lo acusábamos y en esa junta de portavoces en la que también estuvo usted se tomó la decisión con la moción encima de la mesa que habíamos aprobado de indicar a los letrados que se personasen y a partir de ahí cualquier cambio cualquier novedad o bien en junta de portavoces de manera inmediata como ocurrió ese día que llegó el auto un día por la mañana y convocamos para ese mismo día a la una de la tarde y luego lo cambiamos a los dos días porque había concejales que no podían asistir cualquier novedad que haya va a ser comunicada de manera inmediata al seno de la corporación bien comisión informativa o bien junta de portavoces por lo tanto no se puede permitir que se diga que no se ha hecho nada y no se sabe nada porque ya se habló en comisión informativa se personó el ayuntamiento ya se habló en junta de portavoces que el juez nos decía o la jueza ya no sé si es juez o jueza si teníamos que personarnos o si teníamos que acusar y tomamos la decisión y así se hizo y cuando el juez o la jueza acepte o nos vuelva a remitir cualquier comunicado lo informaremos a disposición lo pondremos a disposición de los concejales y cuando podamos acceder al expediente el expediente estará a disposición de todos los concejales y luego en esa junta de portavoces también dijimos que el pleno estaba abierto a que si cualquier grupo estimaba que había que hacer alguna acción en una determinada dirección que la propusiese en el pleno y fue lo que y fue lo que hablamos el portavoz titular de Izquierda Unida nos tuvo recuerdos estuvo el señor Magadán pero fue lo que hablamos por lo tanto se habló en comisión informativa se habló en junta de portavoces y cualquier novedad que haya va a ser de manera inmediata lo que sale en prensa no lo podemos controlar gracias Iván cuando más ruego más preguntas nosotros tampoco no sabemos nada de esa causa yo creo que después de escuchar atentamente al concejal lo que dice es que no hay novedades y que cuando tengamos una novedad sí, sí, sí vamos a preguntar el portavoz del Partido Socialista lo que hubo fue una personación y un auto de la juez pidiendo una aclaración de cuál era la posición en el momento que nos admita estaremos personados de hecho luego en tanto y cuanto no se nos admita pedimos la personación pero no nos admitieron y en cuanto a lo de no nos admitieron todavía en tanto y cuanto no nos llegó y en cuanto a poner a disposición de la corporación el expediente ya digo que eso no se puede hacer y es imposible una cuestión es que lo que comunican los servicios jurídicos en su momento se pongan conocimiento y otra cosa es que esos digamos expedientes es decir estamos hablando de una inmensidad que no nos interesa en tanto y cuanto en muchísimas cosas que no tienen que ver con Corbera pero vuelvo a repetir en este momento la juez todavía no determinó si nos si nos personamos o sea en que calidad nos personamos y que nos admita la personación luego es que no hay más es que con esa frase se hubiese acabado el diálogo es que es lo que dijo todavía no se nos ha permitido lo que dijo el confesado en ese caso no lo escucho venga más es decir pero que traje ese momento no sabemos si estamos personados no estamos personados pero que hoy nos admitieron en la calidad en la que nos pedió la juez que aclarásemos en que hay condiciones personales más cosas en el pasado pleno hubo una moción de mi grupo a favor de que se hiciese la remodelación de Fafilán con cargo a la partida 511-F y por todo el partido social se dijo que ya estaba comprometido y yo pedí en ese momento bueno es que tenía constancia en que cuál era la obligación de contarle en qué fechas encontraba comprometido esas partidas vuelvo a retirar ese ruego porque me gustaría saber en qué fecha se comprometió bueno pues es lo que es el resto de la partida desde cuando tu información quedaba casi en millón y medio y en cuestión de días desapareció lo que estaba comprometido entonces quiero saber la fecha de compromiso de la partida de 511-F si es posible pero esa partida no es nuestra la 511 no corresponde a ninguna es autonómica ah es autonómica que pidamos nosotros vamos que hagamos la misma pregunta que hizo usted que hizo su grupo en la junta al gobierno al día siguiente del pleno al día siguiente del pleno no, no, yo lo solicito por escrito y me contestarán por escrito esa cuestión a veces podemos tener acceso cuando se fue comprometido esa partida la ley de lación contable quisiera igualmente saber por qué a una solicitud por parte de nuestro grupo de tener acceso al último convenio de telesestancia firmada con la Cruz Roja que se nos ha dado no el último ha sido el anterior que pedimos tener acceso al último convenio firmada con Cruz Roja quiero entender que hubo una última modificación que se no prensa si pues tuvo que ser un error no hay ningún problema tuvo que ser un error vale compruebo que fue lo que se desentregó pero yo creo que la copia del último si hay otro posterior se lo entregamos con la modificación sí, sí con el último que firme yo y volveré a retener mi petición de la certificación de la ausencia de ayudas públicas del escallón me acuerdo que el último pleno se lo pedí y todavía seguimos esperando esa certificación pero eso si no le conteste yo y no le vale no, nosotros no tenemos ruego si me cuentas yo quiero hacer un ruego a modo de aclaración si puedo si tengo la palabra la última pregunta que hizo el foro ya le contestó este concejal respecto al escañorio otra cosa es que no le valga la respuesta y pida un informe que complemente o suplemente o aclare lo que yo le contesto digo esto para que no se diga luego que no se contesta la información muy bien gracias vamos a a las preguntas luego sin preguntas por parte del público por parte del público